Hola, hoy Hola, hoy el cuidado de los animales domésticos Amor por nuestra mascota Bueno, aquí estamos de nuevo, ¿verdad? Pequeño compañero Sí Muchas veces el gato es arisco y no sabemos por qué Bueno, Michino En primer lugar, tenemos que enseñarles cómo huele nuestro amado Mira, Michino Ya reconoce que soy su ama Que lo va a cuidar ¿Ves? Mueve la colita Está contento A partir de ahora, él se siente confiado Y sabe que está en su propia casa Donde antes había un gato, esquelpo y avaricioso Mirad ahora ¿Ves? Se llena de júbilo Sabe que su ama no le va a hacer nada en la vida Ahora el siguiente paso que ya no reconocemos, ¿verdad, Yomi? Es acariciarle el lomo Tenemos que estar confiadas Él nos quiere Vamos a ser grandes amigos ¿Ves? El ronroneo indica que a gusto estoy ¿Veis? Lo vemos amilonado y dormido Dices, ¿por qué? Si mi gato era un gato risueño Que jugueteaba todo el día Bueno, es como las personas, ¿verdad, Yomi? Tenemos días buenos y días malos ¿Qué te he dicho hoy? Voy a hacer el vlog ¿O no te lo he dicho? Vale Ahora, eso sí, pedir, pedir, pedir Que sí pienso, que sí friskis, que sí Y yo dar, 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 dar ¿Me oís o qué? Cuando no te interesas Y ahora vamos con Frozen Mi pequeña mofeta que adopté Porque la iban a sacrificar la Guardia Civil Es muy importante estar cerca, intimar con tu animal Que te vea serena Para él, tú eres lo más importante ¿Verdad que tú tendrías los huesos entumecidos? Otra vez debajo de la batalla ¿Verdad que tú tendrías los huesos entumecidos? Si no, si no te sacaran de la jaula Tú has de soltar y que córrete Mírala, qué júbilo De haberse salido de, de, de la madriguera Corre, corre Frozen, corre ¿Qué te falta? Tú, joder Tocarlo ¿Qué hago? Ah, se está viendo, se está viendo ¿Has atardado? Eh, no sé, no te, remojes Mírala, es una flecha Ven, ven flechita Eh, ahora Y ya A partir de ahora, que ya me ha reconocido Puedo cambiar ya Lo siento mucho, no puedo Llena de júbilo Que se está guay ¿Puedo? ¿Puedo? Yo no he, Dios mío ¿Y hay que retrasar un digital a boda? ¿Qué hacemos? La cancelación de los vuelos se debe a una huelga de controladores No, 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 no se puede cancelar